Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95%, también es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad, tu decides que cajas aparecerán mañana, sigue el enlace y abre las cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del último evento del año, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si aprendemos algo, ¡let's go! Vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver con qué nos sorprenden estos magníficos jugadores, vamos a ver si vemos alguna jugada que no hemos visto anteriormente, como por ejemplo este busteo que están haciendo los jugadores de Gambit para pillar a Boomits, que de momento no lo están viendo, pero ahora conectan con el buena jugada de Gambit. Tengo que decir una cosa, yo creo que ha sido a lo largo del año el segundo mejor equipo y el tercero habrá sido Vitality, que de hecho estamos viendo ahora mismo una jugada de Taibu, un clutch que ya he visto, me parece muy bueno por la limpieza de ángulos que hace, porque fijaros chicos, hace una limpieza de forma que nunca le pueden matar del ángulo que no está limpiando, ¿vale? Y como veis, ya aquí pone el humo, empieza a desfusar, Nexa, perdonad, Amanek, evidentemente tiene que correr muchísimo, y de hecho lo bueno es que al ser equipo franceses, Apex se comunica con ellos y eso les tiene que picar bastante. De hecho, Amanek como veis no está muy muy feliz, esta es la primera baja de Taibu a Nexa, y luego simplemente le hace el fake, y aquí tienes toda la ventaja del mundo, Amanek acaba muerto. Último evento del año chicos, que os ha parecido, os ha gustado, yo creo que ha estado bastante bien, la producción de blast increíble, aquí una fake blast de Boomits, porque a ver si tienes huevos de meterte ahí, ¿no? En un 15 a 16, muy muy importante, porque esto es ya medio partido prácticamente, aquí te sé, es como veis, matando el trono de aquí perfecto, y yo creo que no se ha plantado para él, no sé cómo lo va a hacer. Claro, de hecho, es que no puede, no puede, no sé si se está cubriendo incluso con el Pilar, por ahí diciéndole simple vuelta abajo, compañero, más todo un Tierra, un Navi que tuvo que ir todo el rato por el camino del lower bracket, porque perdió el primer partido contra el IFA, que no sé cómo perder ese partido, irían borrachos, la verdad. En fin, bueno, no sé si lo sabéis, hay muchos cambios, ¿no? Fallen que vuelve al equipo brasileño, el OneWayter Tunic aquí fantástico, el Device que quiere volver a Astralis, aunque está tratando de usarlo mental y ha dicho públicamente que eso es mentira, que quiere seguir en el IP, no sé si querérmelo, la verdad, porque el problema que tiene Astralis, sin lugar a dudas, es el AWP, o sea, porque Gleif el AWP complica a DT, Lucky, de hecho, Lucky no ha estado a nivel, las cosas sean dichas. Bueno, aquí el Wombo Kumbo de Granada se corta, que ha sido una auténtica maravilla, el Segui que va a ir a Elvigenius, el equipo de Liquid también que se está formando nuevo, y bueno, Nath, en una situación 1 para 2, ¿saben que están ahí en site? O sea, ha plantado ahí, porque evidentemente sabía que había alguien en site, y aún así, lo ha conseguido, ¿eh? Ahí siempre diciendo, Segui está plantando en mi cara, yo creo que se habrá hasta extrañado. Y bueno, 2022, en cuanto a competir, va a ser una auténtica maravilla, le van a caer unas piñas al simple, le van a caer unas piñas, ¿cómo están los equipos con la utilidad? Esto antes no se veía tanto, ¿eh? Vamos a ver, aquí se le ha escondido, situación de 5 para 3, ¿eh? La que tiene el equipo de Navi, se hace al primero, al segundo, conecta con el tercero, bueno, no, lo conecta, pues toma, le mete el tap, maravillosa jugada, es simple, porque una ronda que estaba prácticamente perdida, la están logrando remar, gracias a él, muy, muy bonito, ¿vamos a ver ese humo? Es humo de niega al molotov, Me he perdido, el molotov ha de pegado el humo, o el humo al molotov, Quiero que me lo diga en los comentarios, por favor, vamos a ver, perfecto, aquí haciendo ruido, aquí te amo mi secuela, y refresh en una situación, uno para dos, que de hecho, ahora os voy a contar una curiosidad de refresh que puse el otro día en Twitter, porque como veis, es moreno de pie, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Blast Pro juega muchísimo con los minijuegos, ¿no? En plan, imaginaros, yo que sé, la cara del Stronic mezclada con la de Kadeon, ¿vale? La mezclan, dicen, ¿qué jugadores están en esta imagen, no? Y el problema que tiene el refresh, refresh, dijo Patch, es que es el único jugador de piel morena, ¿qué ocurre? Que evidentemente, si salen de ese tipo de minijuegos, todo el mundo van a saber que es él, y puso un tweet diciendo, nunca voy a salir en ese tipo de cosas, que de hecho, me sorprende bastante en Counter-Strike que no haya más jugadores de su tono de piel, porque, o sea, aparte de él, no hay muchos más, que yo recuerdo, ¿no? Bueno, aquí vemos los cuchillos de Nav, ¿no? Aquí Nav, que se pone a pasear con el cuchillo, y no es la primera baja, sino que también hay más, chicos y chicas, aquí tenemos la segunda, que yo creo que no se lo cree mucho, y como se estaba diciendo, me sorprende, la verdad, pero yo creo que básicamente, porque hay muchos jugadores de Latinoamérica, muchos jugadores también de Europa, pero en este caso, la parte del este, por ejemplo, hay muchos franceses que evidentemente tienen ese tono de piel, y que no, no he entido el motivo, o sea, cuando lo puso el refresh, como que me hizo clic en la cabeza, en plan, hostias, es verdad, las cosas como son. Bueno, aquí Blaine, el jugador más cachas, después de Pasa, que no sé si habéis visto lo de Pasa, por cierto, o sea, estoy viendo la jugada, pero yo me pongo aquí a hablar de mi vida, pasa que se ha movido a, no sé, no es la UFC, no sé si sea en ligas inferiores, pero a las artes marciales, o en lucha de contacto, no sé cómo se llama exactamente, tampoco la quiero liar muchísimo, bueno, aquí, Simple contra Axile, que pasa, creo que se estrena, no sé si era en febrero, va a ser interesante verle, pasa que a alguien le gusta mucho el deporte, y al parecer también el deporte de contacto, vamos a ver qué tal lo hace, yo, que a alguien le dé un puñetazo a Pasa, la verdad es que no me gustaría verlo, porque le tengo mucho cariño, y la verdad es que no me entra, vamos a ver quién tiene aquí el timing, quién tiene la jugada, vale, le han tenido que ver, le han tenido que comunicar, que de hecho hay muchas veces que pasa esto, chicos y chicas, de que tú no lo ves, pero el espectador o tus compañeros sí lo ven algo, que muchas veces está el típico amigo de, no lo ha visto, no lo ha visto, en mi cámara no sale, bobo, déjame de gritar, déjame de gritar, hay veces que veis que vuestros amigos están ciegos, sí, hay veces, pero hay otras que vosotros veis cosas que el resto no ve, así que tomároslo con calma, que hay gente que se altera, ¿no? Y bueno, vamos a ver la última jugada, chicos y chicas, en este caso, no sé si será de 3, que está aquí escondidísimo, tranquilamente, eso es, consigue la doble, y con estos chicos y chicas, el último reaccionando del año, en cuanto a eventos, espero al corazón que os haya gustado, haré más en ese caso de jugadores que se vayan refiriendo a otros equipos, para que os vayáis situando de cara a la escena de 2022, si queréis eso, rebetad el botón de like, no olvidéis suscribiros, y nosotros nos vemos mañana, con mucho más, un saludo y hasta la próxima, chao, chao. Chau.